Posición relativa de dos rectas. No vaya recogiendo por ahí y por el fondo tan rápido que estoy cruzando. Posición relativa de dos rectas. Dos rectas pueden ser paralelas, cortarse en un punto o ser la misma recta. ¿Cómo lo sé? Pues la manera más fácil de saberlo, si te dan esta recta y esta recta... Pues voy a sacar la ecuación de esta recta, ¿vale? Me dan dos puntos y saco la ecuación. ¿Cómo? ¿Cómo? Saco la pendiente. La pendiente es I1 menos I0 partido X1 menos X0. Sería 6 partido X, 3 quintos. Y hago la ecuación de la recta. Y hago la ecuación de la recta. Igual a I0 que puedo coger... Voy a coger 3 más la pendiente por X menos X0 que sería 8. Y hago la ecuación de la recta. Y hago la ecuación de la recta. menos 9 igual a I0. Si te fijas, estas dos retas son paralelas. ¿Por qué? ¿Por qué son paralelas? ¿Por qué acabas de ver el tema? ¿Cómo? Porque números no son iguales. Son paralelas porque este número es igual que este y este número es igual que este. Y ahora lo que tú tienes que hacer es intentar resolver este sistema. Vas a ver que no tiene solución. Por eso son paralelas. Intenta resolverlo. Si yo intento resolver este sistema, esto es esta menos esto y me queda 0x más 0y. Esta vez más 24 igual a 0. ¿Es posible que 24 sea igual a 0? No. Por lo tanto, este sistema no tiene solución. Por lo tanto, las dos retas son paralelas. La manera de saber si las retas son paralelas es solucionando el sistema y viendo que no tiene solución. Cuando no tiene solución, son paralelas. Y el 21 lo hace tú. Como esto no se debe de dar. Y la 21 igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Gracias. Gracias.